Bueno, pues superamos ya el ecuador de los play-offs de estos cuartos de final de la jornada de hoy Tenemos ya a Fnatic y Dismitas en semifinales, eso ya será mañana Pasamos con la parte baja del cuadro Primer partido, LDLC contra Virtus.pro Auténtico partidazo, que como siempre al mejor de 3 se va a disputar el primer mapa Durs 2 El segundo será Mirage El tercero, en caso de ser necesario, será Nuke Diori viendo los mapas, yo me inclinaría ligeramente por Virtus.pro, ¿verdad Rady? Hombre, sin ver los mapas yo me sigo inclinando por Virtus.pro Es cierto que el Durs 2 ha jugado realmente bien Pero ganante el mejor equipo del mundo de los Durs 2, como son Virtus.pro Así que, vamos a ver, yo creo que en este Durs 2 sí podría tener más posibilidades el Durs 2 Pero a partir de ahí, claro favorito Pues el DLS que de hecho ha elegido este Durs 2, el Mirage lo ha elegido Virtus.pro Y la ronda de Pipas que ya está en marcha con Virtus.pro defendiendo Tenemos a esos primeros duelos, Hakuli, que ya se ha quedado bastante tocado a 10 de vida El jugador francés Pero de momento todavía aguantando esto en 5 para 5 Vemos a Snacks cubriendo medio A mi PC ya le cuesta Cuando salía por medio, Apex se lleva a su primer kill Apex con 7 más 3 de la mina, pasa y Apex saneo La ronda se pone muy de cara esto para el DLC Tal que se está esperando en moto de B, ya han entrado por todos lados No pudo ir con el primero Solo queda Viali que sigue merodeando por escaleras La bomba que la va a plantar ya el DLC en B, tocado los 5 jugadores franceses, eso sí Pero es 1 para 5, no va a poder hacer nada Y va a empezar mandando el DLC En breves instantes, Hapi que se tira por Viali Bueno, sigue ahí mareando un poquito, pues el kill para Uzi finalmente Lo dicho, 1-0, empieza mandando el DLC Bueno, pues split medio B de libro por partes del DLC Que han pegado las tortas, apoyados en esa superioridad Las logs o de las pistolas de CD Y se ponen 1-0 mandando el marcador De momento pues todo sigue un poco La línea de la lógica, ¿no? Los terroristas ganando ronda de pistolas Más aquí en En 2-2 Y bueno, ahí vemos las predicciones, ¿no? De la comunidad Un 78% cree que va a ganar Virtus Pro Tan solo un 22% piensa que LDLT va a poder poder Las apuestas en CSGO Long Vamos a ver, que las tenía yo por aquí A mano Estaban cercanas Quizás no sí al 78% pero 70% y algo 72-28% están para Virtus Pro Las apuestas ahora mismo en CSGO Long La verdad es que bien claro un poco El apoyo de la comunidad pensando que Virtus Pro A pesar de pasar como segundo de su grupo Son claros favoritos Sí Sí, sobre todo pues Bien de ganar la MS-1 de Katowice Bien de ganar el La semana pasada La GFINITY Y lo dicho, ¿no? Aunque en grupos les haya costado un poco Pero es un equipo que va de menos a más Y sobre todo en este tipo de torneos grandes Se crecen sobremanera Así que Claros favoritos yo creo Pues sí, ojo con LDLT Que han jugado realmente bien Sus partidos de grupos Así que Bueno Es cierto, Virtus Pro son favoritos Pero yo no sé si por la gran diferencia Que podemos ver en la sala Configurar en el TeamSpeak Lo de comunicación continua Pues se te corta Ya sabemos Que es a menudo en ti Vamos, son cosas que Que pasan Y sí, lo que tú dices Quizá favoritos Virtus Pro S70 Quizá puede llegar a parecer un poco exagerado Pero bueno Es que la verdad es que ves los grupos Y el LDLT A quien gana es a London con Spiracy Que bueno No han jugado en cerro Entonces han hecho el ridículo en esta SL1 Y luego ganaron a nadie 16-12 Un poco también estuvo igualado ese partido Mientras que Virtus Pro Pues quitando La derrota contra Fanatic Como han dicho Ya están en seis finales O solo una ronda Y en Overpass Pues la verdad es que A DAT y a Ibulb Power Les ganaron con mucha solvencia O sea que para mí Virtus Pro Claro, favorito O sea, lo he dicho, sí Quizá para mí más de un 60-40 A un 70 y algo 20 y algo Segunda ronda Happy con 1 Happy con 2 Happy con 3 Queda nada más que Neo y Taz Que están todavía los dos Por la zona de B Y central Taz que lo tenemos en medio Apex que ya ha salido por allí Ahora consigue matar a Neo Ya solo queda Taz Contra los 5 Y mata de momento el primero Aunque le dan ya por todos lados Por el humo Se queda 11 de vida Jugador por la cost Recoge Seaka y se debe intentar guardármela Lanza un humo más A base de T Se cuela ahí en esa chinita Bomba plantada Y a intentar Quitar algún arma Tenemos ya Al capitán Al líder in game De Virtus Pro Miniac Que va a salir por agujero Lo A-B Y acaba Bueno pues 2-0 Ronda en la que No he sufrido demasiado L-DLC No, no he sufrido para nada Eco que tenía que hacer Virtus Pro Y bueno He podido conseguir prácticamente nada Se lo han quitado un arma Así que nos vamos a la tercera ronda Será la segunda eco para Virtus Pro Y me imagino que Esta ronda siga el mismo camino Que el anterior Con el L-DLC ganando más o menos De forma cómoda Pero bueno vamos a ver Un momento estándar Por parte del L-D Unos que me queda oscuro Otros que ocupan Posiciones por medio Happy que mira un poco larga A ver si les avanza alguien Y a partir de ahí Ni se ha conseguido abrir mapas Pues Apex si que lo ha abierto por B Mata a Taz Neo Me ha hecho bastante daño Pero así acaba muriendo A manos de Maniac Que se ha quedado 3 de vida Uff si que deja la vanguera en medio Pilla el primero Pilla el segundo El tercero es para Happy Con la piña Pues 3-0 Ahora ya si Comprará Virtus Pro Y ahora ya debería cambiar esto un poquito Vemos Colt 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 AWP Snacks Me falta la prueba Pero va a ser también en Colt Y de momento Kakuli Que va a ir con Riesler Esto si tiene dinero de sobra Para que en el momento que muera Tener una compra Esa si que será una AWP Primera ronda con armas Ya vemos a Snacks con AWP El resto con rifles Me imagino que Pero intentando también Me vamos a Kakuli Con esa AWP Y vaya torta de Apex Un tío que Ojo eh Como empieza enchufado Es muy Muy La verdad es que Relajadito está Porque el coach del equipo Le ha hecho un masaje Antes de empezar el partido Como Oís Sí Extraña la situación ¿Te has puesto lo de la transmisión Continua anti-Mepi? Pues se te sigue cortando Así que Te vas a tener que comprar un micro Un día de estos ¿Eh? Sí hombre Todo lo que tú quieras A ver Un micro barato Te estoy diciendo No que Que te gastes dinero Uno de los dos euros Vale Lo que tienes que decir tú 4 para 2 Ventaja nuevamente para el DLC Falla y Neo Dejó tocado a Happy Pero no consiguió concretar el kill Que vuelve a intentar meterse Ahora en vez Donde ya le están entrando Los jugadores del DLC Calculi Que le pega otra torta Lo acaba matando Solo queda Viali Otra vez se ha quedado Él solito Como le pasa en la ronda de pipas Intentará guardar el arma Algo que parece complicado Jugando contra 4 Ya lo vemos De momento Excursión por escaleras Uzi Que está mirando Base CT De marcha Ya Viali Con el AWP A intentar esconderse A intentar mantenerla Parecen lejos Los jugadores del DLC A excepción de De uno de Uzi Que es el que sí que está Merodeando por aquella zona El con el que puede llegar A tener un duelo Uzi que sigue avanzando Por escaleras Prepara ese decoy Vamos a ver Si atrae la atención De Viali Un Viali que se marcha Dice yo no quiero saber Nada de nadie No sé Si quiero ganar el duelo Quiero perderlo Solo quiero que pase el tiempo Entrando ya dos por escaleras La bomba que va a explotar El primero que baja Vamos a ver Viali que falla el tiro Vamos ¿Qué parra? Está Uzi Y muere en el último segundo Pues nada Viali que murió Tendrá que hacer Bueno Oigo como todos Pero bueno Vaya esparra Es útil que le disparan Y sigue mirando abajo Si No sé Un poco No sé Que estaría pensando Pero bueno Lo importante Es que LDLF Ha ganado la ronda De forma Muy contundente Primera ronda con armas Primera ronda Que se llevan De forma cómoda Y Además Fuerzan a Virtus Para tener que hacer Una eco Y bueno Ya sabemos Trudos Es territorio francés Normalmente Así que Ya lo he dicho antes Yo si tengo Aposar a que LDLC gane un mapa Sería este Sin duda De momento Empiezan Realmente bien Ganando tipas Ganándose Anti-errores Y llegando a esta Primera ronda Con armas Y ganándola Jugando Realmente bien Así que bueno De nuevo Están de anti-erro Se pueden poner 5-0 Vamos a ver Vamos a ver A partir de ahí Que pasa Si DTC pro reacciona O esto sigue Por los mismos Pasa cubriendo Cubriendo medio Vamos a Snacks Ya desde larga Mirando ahí A la izquierda Empiezan a venirle Varios jugadores LDLC LDLC En quedada Dispara con la Z-75 Hace muchísimo Año Pero no conseguía Llegarse ningún Kill Muera manos De happy Finalmente Niña Que mataba a neo Pero ya no podía Compasa Que recoge Una colt Que se ha encontrado Apex Con la espalda Se la quita Y Taz Que se lo va a encontrar También en medio Otro más Para Apex Triple kill En esta ronda 5-0 Para LDLC En ataque Y bueno VituVePro Es que no está ni matando Es que llevan 3 kills Entre los 5 Si, a VituVePro Cuando han empezado dormidos Pues que LDLC ha empezado muy bien Y no les da la más mínima oportunidad A VituVePro De darles A un kill Ahora es Pasa El que va con la WP Ya sabemos que Tanto Snacks Como él La pueden usar Incluso Neo Lo que pasa Es el mejor de los 3 Con ella Ya le queremos Medio A ver si alguien pasa Por esa zona Donde antes había Una polmera Sofe Parecía que se lo olía Parecía que se lo olía A Uzi Pasó saltando Y provocó que pasa Vaya ese disparo Seguimos con la ronda Igualdad de condiciones Es el 5-5 No cubriendo medio Snacks Que ya lo ha dejado Que se meta en B Snacks Que no tardará En coger ese autosniper Que tanto le gusta Para la bomba de B Siendo oleras Se dejará caer En ese hueco De la izquierda Y a esperar A verlos venir De momento bastante senca Por ahí los jugadores De la DLC Al menos dos de ellos La C4 Que la lleva A Cooley Es el que de momento No se une a la expedición francesa Snacks buscando el apoyo De Biali Mueve la de suro para Snacks Otro puede ser para Biali Finalmente se lo reparten De esa manera Biali que aprovecha Se tira por la recarga Se tira por el siguiente Y se lo llevó Snacks con la incendiaria Triple kill De Snacks Solo queda Happy Que está por medio Ahí ha visto a Neo Aunque con el humo Ya no podía Observar mejor su posición Empieza a avanzar Otro incendiaria Que cae Fuego 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 Se queda tocadísimo Snacks Contiene va a ser kill Finalmente Happy Se tira rápidamente a medio Pero le pilló Muy bien Neo Anota su primera ronda Virtus Pro 5 a 1 Bueno Pues ha tardado un poco En llegar esta primera ronda De los polacos Pero ya está aquí Gracias a un gran Snacks Pero aunque se llevaba Tres kills Así que anotan Por fin Y bueno LDC Gracias a Las otras rondas Que ha ganado Además Si pierde muchas armas Pues ahí vemos Como tiene un colchón económico Tanto importante De que a pesar de haber Podido esta ronda Pues han comprado Y además Les sobran Pues tres mil Cuatro mil dólares Y Kakuli Tardaba en aparecer Sobre W también Se la ha comprado Respond por larga Soma en dobles puertas Y consigue ese primer kill Sobre Dialy Timo contra cuatro A favor de Diffus Pro De Teron Pues pasa que Se acercaba ya Hacia larga Kakuli Que sigue avanzando Poquito a poco Pero es en una posición Y Snacks Que bueno Decía yo muy rápido Antes de que se colocaba Al fondo de B Parece que es Taz Que está jugando ahí Bueno y me sonaba más Lo de Snacks A fondo de De B Con Con autosniper Pero bueno Es que en estos Estas rondas de momento Vamos a ver A Tave Los llevamos viendo Desde el inicio de partido Pasa que sigue cubriendo Larga con el AWP Asoma Foso ¿Cómo no falla el tiro? Falla el tiro Ese ya no lo falla Jura Kakuli Le da en la cabeza A la que intentaba Tirarse a Foso Igual a la ronda Quita la AWP Del equipo galo Snacks Que se tira en escaleras Pero tiene todavía ese humo No ve absolutamente nada Se pone a mirar a la izquierda La parte que ya no está tapada Por el humo Otro más para Pasa Snacks que se nos encuentra Uno y dos Queda nada más que Apex Que sale por larga Falla el tiro Pasa Saca la pistola Solo un par de disparos Y ahora ya no falla Triple kill Para Pasa 5-2 Se acerca otro poquito Más VirtusKlock Que parece que por fin Ya han despertado Y que inteligentes Snacks Que bien se coloca siempre Como sabe moverse En esas situaciones Entre humos Coger las espaldas De los jugadores Que bien lo ha hecho Como tenía ese humo delante Como si fuese una columna Lo ha bordeado Y en el momento en que Se ha ido a pillar A dos jugadores franceses Mirando a ninguna parte Ya han conseguido Esos dos kills De verdad Lo hace realmente bien Esas Se mueve realmente bien Esas situaciones Bueno pasa que sigue sumando kills Con el AWP Ha matado a Maniac Que no sé es que estaba sumando Porque mirad donde se ha quedado La C4 del EDC Apex preparado para salir por medio Es pillado Por Neo Que lanza ahí un nuevo humo Hacia esas dobles de medio Vuelve a coger la posición Ya la recupera La C4 Para mí que se había quedado muy lejos No sé que había muerto La Maniac Que estaba por ahí por medio Pero vaya tela Doble kill de Neo Matando también a Uzi Se queda 40 de vida El jugador polaco La cegadora aquí Por poquito No ha cruzado El muro Que era lo que buscaba El jugador de Virtustro Falla el disparo Kakuli en escaleras Vuelve a mirar medio Esto está en 5 para 2 La C4 Que la lleva Happy junto con Kakuli Tendrán que tomar la determinación Y hacia qué bomba Va a acabar dirigiendo Su ataque Porque desde luego Vayan donde vayan Lo van a tener complicado Kakuli que vuelve a intentar Asomar por escaleras Mata pasa Neo que acaba con la vida De Happy Lleva a 3 en esta ronda Kakuli que suelta Una nueva cegadora Tendrán a medio Y es Vyager Que le pilla finalmente 5-3 Otra más de los polacos 3 rondas seguidas Ya de Virtus Pro Además con confundencia De las 3 rondas La ocasión fue Neo que consiguió Hay varios kilos Por esa zona de medio Y el colchón económico Del que hablábamos antes Que tenía en el DLC Empieza a agotarse Empiezan a faltar fondos Tenemos como ya no hay AWP Sesositos pueden ir con rifles Más o menos Bastante granada Pero si pierden esta ronda Probablemente tendrían que hacer Y de nuevo pasa Conseguiendo un queso Y uff Ese ya segundo Le pasaron saltando Ya fue más complicado Danza sapiña al fondo Entraba a salirle por medio Pero estuvo rápido En el movimiento Con los reflejos Mata a Apex Ahí fue un poquito fallo Le quitó muy poco de vida A Pasa Vuelve a poner el zoom Y otro más de Pasa ¿Cómo está Pasa? ¿Cómo está? Esto cambia cuando a él Le da la real gana Uzi Entrando ya por medio Dándose la vuelta Porque no puede avanzar Hacia la puerta Lanzan un segundo humo Meniac que intenta recoger La C4 en palmera Empiezan a moverse Hacia escaleras Tanto Uzi como Meniac Recibiendo muchísimo daño a Uzi Puede con Snack Pero no va a poder Con Pasa que lleva 4 Repara la flash La lanza Va a seguir corriendo Quiere buscar el full team Pasa que se tira por él Y se lo lleva Full team de Pasa Se lleva a los 5 11-6 Pasa está tirando de Virtus Pro Para ponernos a una sola ronda Ya del EDLC Pasa Lo hemos visto ahora Está a un nivel Está a un nivel brutal Si vimos que Snacks está Está súper bien Que sabe moverse a la perfección Que podemos decir De Pasa El mejor jugador Es el de One Que ganó Que ganó Virtus Pro Y en esta está De nuevo Un nivel Increible Ay Pasa Está recordando a Al gran Andrés Montes Lo que le decía Daimiel El artículo número 11 Hago lo que quiero Cuando quiero y como quiero Porque me da la gana Pues Pasa Cuando quiere tirar del equipo Vaya si lo hace Otros dos para él Queda solo happy Que estés para Biali 5 a 5 Otro nuevo triple De Pasa 14 a 6 Es que le saca En 10 rondas 8 kills Al segundo de su equipo Increíble Como está Se ha puesto a matar Se ha cogido esa WP Se ha echado al equipo A la espalda Y está Venga Hacer triple kills Hacer un segundo Es que en dos rondas Ha matado a 8 tíos Así que nada 5 a 5 Cierto es pro que empata el partido Se ponen Ahí ahí Cuando parecía que el EDLC Estaban a tope Con ese 5-0 Pues ha salido Aparecer el señor Pasa El señor Neo También en una ronda Y igualar esto Y es peligroso Para el EDC Que tan pronto Empiecen a aparecer Las individualidades De Virtus. Uy Hay Más allá de confianza Pero no puedo con Happy Que si lo hace es Viali Siempre Dos jugadores Cuando alguien es agresivo Siempre tiene el backup Hay Virtus.pro Una de las virtudes De este equipo La compenetración El juego en equipo Ya Ya a estas alturas Es tontería Hablar de lo bien Que han encajado Snacks y Viali Pero es que Los que hemos He estado siguiendo A estos Virtus.pro XS y tal Toda su trayectoria En CSGO Ese primer año y medio Es que fue muy duro Pero Y los vemos ahora Y con lo que hemos querido Que sean Sigue siendo bueno Acordarse de De dónde vienen Y lo que han logrado Con los cambios Empieza el ataque por larga Tres jugadores del EDC Por allí Mirando Foso Disparando a Lumo Uti Y no logrando nada Meniac Que podía contar Sin Viali Que puede Con el primero Con el segundo Snacks que también cae Solo queda Neo Neo contra los tres Parece que va a volver A notar el EDC Después de la racha de cinco De forma consecutiva Para Virtus.pro Neo que llega ya Por escalera Rápidamente Le cae el humo Pero lo Avanza Lo que lo primero Se queda muy tocado Y Kakuri Le da la ronda El EDC 6-5 Lo dicho Por fin Vuelven a notar Otra ronda más Para el EDC Que Bueno Habían visto Como Virtus.pro Se puso 5-0 De parcial Empató El partido Y bueno Ahora Doble AWP De Virtus.pro La va a llevar Pasa La va a llevar Neo Ya lo que nos tienen Acostumbrados Estos dobles AWP De este T En Durs 2 Que suelen ser Bastante efectivos Hay varios equipos Que utilizan Esta setup Y Suele salir bien De vez en cuando Intentaba avanzar Por oscuro Apes lo pilló Muy bien Mientras tanto Neo Conseguía ese kill Sobre Kakuli No te me trabe Radio Hombre Todavía es muy pronto Es que La hora de la cinta Es Yo voy a por La debida energética En el siguiente mapa Vamos Llevo desde el jueves Así Como un mapa Y Y me chufo cafeína Porque si no Cualquier aguanta Apex Que mata a Taz Ya no puede con Pasa Que tiene la AWP También la tiene Neo Además los dos AWP Es colocados en una posición Normalmente cuando hay doble Lo vuelvo a ver a uno Encarado En la zona de medio B Mientras que el otro Se suele quedar en A Pues no Estos han dejado Uno en medio Y el otro en B Porque yo lo valgo Porque quiero Porque me da la real gana Y cubriendo medio Ahí ese humo Empieza a rotar El ataque de level C Veremos Si es una rotación real O no Como parece ser finalmente Vuelven hacia oscuro Buscando posición encima A fondo de piscina Le dan la pierna a Happy Y vaya bala Se ha llevado de Happy 3 para 2 Ahora la ventaja La tiene el EDC Pasa que falla el tiro Y se queda a 16 Y se queda a 16 A tomar con la flash Y Vuela con la piña Por eso queda Viali Viali contra los 3 Viali que se acerca ya Agujeros O sea que le están plantando abajo Lo están plantando abajo en la derecha Pero no quiere tirarse tan a lo loco Mueve Uzi Ahí lo ha visto Viali dispara Pero no consigue matarlo Sigue esperando pacientemente Viali Tiene a Meniak en la puerta Y a Happy en oscuro Rot hacia esa puerta Viali Mirando a la derecha Ahí no hay nadie de momento Escucha el disparado de WP Se tira por Meniak Y se lo lleva También se lleva a Happy Bueno No ha podido con Uzi Y ahora demasiado Pero 2 de 3 Otra ronda más para el EDC 7 a 5 Bueno ganan una ronda más Dos seguidas Era complicado Ahí lo que intentaba El EDC en ese 3 contra 3 Había dos jugadores con WP Cubriendo esa entrada de B Pero bueno Vio las tortas consiguieron entrar Y cuando se planta en B Pues Es onda ganada prácticamente Así que nada Se vuelven a poner por delante Después de ver como Como Virtus.pro les metía 5 rondas seguidas Como desempataba el partido Como vuelven a coger Una ligera ventaja Y además Si no en esta ronda Yo creo que Virtus.pro Tendría que hacer eco Así que Ronda que puede valer doble En caso de que El nivel de La verdad es que si Motaz tiene que aparecer Unos 7 Que va el capitán del equipo Lo necesita ya Virtus.pro Max Que ya se ha quedado a 20 Un tiro en la pierna De Kakuli En larga Lo ha dejado Bastante lastrado Para la defensa de Virtus.pro Avanzando ya Uzi junto con Apex Hacia esas dobles de larga Que les está esperando Impacientemente Bueno Otros venid Yo tengo ganas Venga vamos al lío Cae una secadora más La evita muy bien Viali Deja la manguera Pilla el primero Tiene que esconderse 12 balas tiene Y no ha podido Ya como si que le pega un tortazo Pasa que sigue mirando escaleras Se observa que ya no viene nadie Y dice vale Pues entonces voy a poner Larga Uno y no puede con Kakuli Ya solo quedan 3 3 para 3 Que además avanzan Dos de ellos por larga Lanza esa piña a Uzi Cuidado Snacks Cuidado Pues es Menia Que mata a Tash Snacks que es pillado Ahora también por Uzi Solo queda Neo Que está bastante lejos Está desde base GT Balita Balita Y consigue matar a Uzi 2 para 1 Recorta diferencia La bomba que todavía no la han plantado Pero Menia le suelta Una para la justiciera Y pone el 8 a 5 Y ahora si Lo que tu decías Probablemente Ahora Virtuspro Tenga que hacer eco Para afrontar la última ronda En Bladesus De armas Si A ver Como O sea Se compra esa scout De estos compañeros Con pistola Sabes que Bueno También Se compra Kasky Kevlar Además De esa 2 250 Y vamos a ver Que consiguen sacar Pasa con scout Cuidado Que todavía no le ha alguna Y Kakuli Que sigue disparando Allá en medio También ha estado cerca De poder llevarse Un kill Porque estaba por ahí Todavía pasa Me rodeando Pero bueno Taza que sí que compra Casco y chaleco No sé tampoco muy bien El motivo Han hecho ciertas compras Se ha gastado Bueno Pasa se ha quedado Con 1.700 De snacks y tal Y bueno pasa Bueno pasa Bueno snacks Cuidado Cuidado Otra vez Que le ha dado Pasa con la scout Asomaba a Biali Por escaleras Neo Que mata a Maniac Cuidado con la eco Cuidado Biali cubriendo Leras Asoma Falla el disparo Uzi Se queda Esperar Y Taz Que recoge ya Un AK Y dice Bueno o sea Que me voy de excursión Llega base terrorista Vaya bala Se queda La C4 Y vaya bala Que le ha pegado a Uzi Solo queda Happy Que lo vemos ya avanzar Dirigirse Hacia base Terrorista Es un 5 para 1 Le van a corralar Le viene por un lado Le viene por otro Deja la manguera Consigue matar a Biali Sigue haciendo vida Ya encuentra también a Taz Un par de balas Taz que se queda a 47 Pero en el momento sobrevive Happy que sigue intentándolo Recoge la C4 30 segundos Que tiene por delante Mira y al fondo En el medio Tiene a otro Que se le estaba acercando Es Neo Con el AWP De Kakuli Mira y al fondo La pasta deja a 65 Y Neo Finalmente se lleva el kill 8-6 Mete la ECO VIRTUSPRO Pues nada Apoyados en un pasa Que la vuelve a liar Con la Scout Y esa bala de Taz Ahora soy Taz Voy 1-8 Y con esto Me vengo por aquí VIRTUSPRO Llegamos ya a la ronda Número 15 La última De esta primera parte Vamos a ver Vamos a ver que pasa De momento 8 rondas lleva el EDLC En el lado bueno 6-6 En el lado malo Entre comillas Que De momento bastante igual Pues intentan entrar por medio Rápidamente los jugadores del EDLC Pilla y la encendiaría Fuego 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 Para Neo Otro para Taz Neo que mata también a su compañero Porque va sobrado Hasta pasa en la CZ75 Para matar a Uzi Ya solo queda Maniac Que sale por la puerta Conseguir matar a Pasa Le pilla a Neo Y lo mata también Con esa CZ75 8-7 Otra racha de dos rondas seguidas De VirtusPRO Deja esto en un puño Bueno como he dicho Máxima igualdad De momento Partido muy igualado En el que El EDLC empezaba Empezaba fuerte Ganando la ronda de pistolas Ganando las La ronda número 4 La primera con armas Y la siguiente Tenían 5-0 Y después VirtusPRO Daba un puñetazo Encima de la mesa Y decía Oye aquí estamos nosotros Y ganaban esas 5 rondas seguidas Además de forma cómoda Pero bueno Simplemente Le dice de nuevo Conseguir una racha Positiva Anotando 3 rondas más Se ponían con 8 Y VirtusPRO Ganando las dos últimas Así que nada De momento Mucha mucha igualdad Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Que pasa La segunda parte La que Se va a atacar A VirtusPRO Sabemos Que esta gente Atacando Da mi miedo Pasa 18-10 Un poco más Que decir El primero Del EDLC Lo vemos Con 12 kills Apex con 11 Bueno bastante más Igualado El reparto Del kill Del EDLC Es que bueno VirtusPRO Se ha echado de menos A Taz Aportando en cuanto A kill 3 Nada más Si dos han sido Las dos últimas rondas Se ha tirado 13 rondas Con un kill Si Ha montado Taz Missing Pero bueno Ya está Pasa Que ha matado Por 4 Ha tenido ahí O sea En esas 5 rondas Seguidas que ha ganado Ha ganado VirtusPRO Lo que pasa Ha sido Increíble O sea Un full team Dos rondas Las que se ha matado A 3 Y hay 3 4 5 rondas Nivel Alti Grandísimo El amigo Picha Desde luego Últimos segundos Para que empiece Ya la segunda parte De este primer mapa Recordamos que estamos En la SL1 De Colonia Tercer partido De cuartos De final En el primero Navi Perdió por 2 a 1 Ante Fnatic Tuque Tercer mapa Agónico Luego Sin embargo Dignita se deshacía Con más facilidad De Epsilon Más de la que esperábamos Más de la que la comunidad Pensaba Más de lo que las apuestas dictaban 16-9 16-8 Y pasaban tareas semifinales Y ahora estamos buscando Ya el tercer semifinalista Por el lado de abajo Del cuadro Y el ataque Viene rápido Viali que ha matado Viali que ha matado el primero Mata a Apex Mira que le está esperando En piscina Le están dando ya Se queda 50 de vida No saben ni dónde asomar En contra ya pasa No están ahorita Hablado ya al otro Tiene que tirar por él ya Y lo hace Neo finalmente 5 para 3 Van a plantar la bomba 5 Pues no Ahora ya son 4 Kakuli pilló por la espalda Viali Igual lo está un poquito Va a plantar Con 3 jugadores de Virtus Pro Bastante tocados Y Kakuli que sigue en oscuro Vaya bala que se ha llevado Aún así sobrevive Ya muere Capi a manos de Snacks Otro para Taz Que mata a la Kakuli Y Taz con el doble Mata a Outi 8-8 Empata el partido Virtus Pro Y bueno Vaya Ruz B De los amigos polacos Sí, esto ya sabemos Que la ronda de pistola No se lo piensan dos veces Esos dos Venga, un Ruz B Que es inferno Un Ruz Banana Y así se desgasta Saben que las Glocks Son muy superiores A las pistolas de Ruz B Y le sacan provecho Yendo todos juntitos Haciendo ruses Rondas rápidas Y ya está Es el estilo de Virtus Pro En ronda de pistolas Y le suele salir Le suele salir bien Ahora LLT Que fuerza Lo tenemos Como han comprado Esas TZ75 Esas 5-7 Además de cascos Ketlab Y por parte de Virtus Pro Pues de momento Cinco rifles Cuatro Gali LLAC Cuatro Gali Es una casi Pues vamos a ver Apex es el único Que no ha comprado Nada más que la 5-7 Y Neokers Estaba acercando Allí a escaleras Donde le está esperando Maniac Mirando abajo Mirando Más ST Cada vez la llegadora Se tira por Neo Vamos a ver Pues el kill es para el polaco Que se queda bastante tocado de vida Llega a peso al apoyo Mata al primero Mata a 75 Snacks Que nos lleva a matar a Kakuli Y Taz Que suma otro kill más Para matar a Apex Cuatro para dos Happy y Uzi Los dos que quedan con vida Por parte del conjunto galo Uzi Que baja ya por las escaleras de oscuro Va a encontrarse a Biali Por la espalda Y lo mata Aunque Biali Anteriormente haya matado ya a Happy Pues solo queda Uzi Que recoge esa galo Y dice Yo me voy a otro sitio Un arma que tengo ya Para la siguiente ronda Va a ser la número 9 La primera ventaja Que va a disfrutar Virtus.pro En lo que llevamos de partido En lo que llevamos de Durdos Y eso Veremos si Permiten a Uzi Quedarse la galo Porque ya vemos a Paz A sacarnos de la base Lo encuentra Soltan par de bala Lo deja 78 de vida Va a caer la piña Está muy lejos Todavía pasa Se le queda esperando Vuelve a verlo Le toca otro poquito más 45 de vida ya para Uzi Llegando rápidamente Snacks también por D Y para Paz Pues finalmente Esa sangre fría Y le pasa Porque otros quizás En ese momento En el que fallan las primeras balas Te tiras como un loco Por él sabiendo donde está Bueno, con calma Dando el tiempo A que sus compañeros Llegasen también por la espalda Se tendría que complicar la vida Ni perderse arma Que le podría hacer Pues usarlo mal Económicamente La siguiente ronda Así que nada Virtus.pro Que volverá a ir con armas Algo pasa L.D.L.C. Que ahora sí que sí Tiene que hacer ECO prácticamente full Y Virtus.pro Que aprovecha El respawn larga Que tenía Para entrar por dobles Y Biali el primerito Disparando desde Foso Tiene otra más a la derecha Cae el humo Meñak Que ya debe la suposición Matando a Paz Cuidado con la incendiaria Fuego, 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 fuego Fuego Snack que había matado a Meñak Y Biali que deja La manguera a Neo Mientras tanto Matando a Happy 4 para 3 Y daño Neo Se queda solo 6 de vida Y dice Vale, yo ya no me meto Con nadie más en medio Preparada Flash Uzi que se la va a comer Con patatas Ahí lo vemos Enterita para él La D4 que la lleva Snacks en la espalda Empiezan a avanzar Por A Se la dejan un poco atrás No sé si para que Cuando venga Neo Si es que llega O para ir a por ella Después y no perderla Más avanzado Biali que mata a Apex Que da otro más por allí Y Neo finalmente Acaba muriendo a manos de Uzi Como era más de prever La Kuli Que va a asomar por ahí La patita Deja la manguera Snacks Y es para Biali Finalmente Recoge en la D4 Va a ser un 3 para 1 Uzi que va corriendo La escalera Con la Galil Y esto que va a ser En principio El 10-8 Un grito Uzi Virtus Pro Que no comete errores Se dejan rondas En el camino En estas En estas anti-echos Se van a poner Dos rondas Arriba 18 Y empezarán Las rondas con armas Las rondas importantes Las rondas decisivas Vamos a ver Sabemos que los equipos franceses Generalmente Definden Muy bien Aquí en Aquí en dos dos Por lo que pensar Que el DLC Le pueda dar la vuelta Esto no es para nada Descabezas Pero claro También sabemos Que Virtus Pro Por norma general Atacan Muy muy bien En prácticamente Todos los mapas Va a ser una bonita Segunda Va a ser preciosa Puto Estaba pensando Como estaba diciendo El último fuego 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 Estaba mirando A la ventana Porque claro Ahora en verano Con la ventana abierta Obviamente Mucha gente Tiene la ventana abierta Y mis vecinos Tienen que estar Flipándolo Pero en colorines De que un día Se presentan aquí Los bomberos Preguntando Que pasa Cualquier día Te pasa Como a Notting Se presentaron Los SWAT En su casa Porque Los vecinos Le oían mucho Gritar la palabra Bomba Y demás Así que Cualquier día Tienes ahí A los Pero cualquier día Tengo a los bomberos Es que de hecho El otro día Con mi madre Que vino del pueblo Me dijo Que había estado Hablando con una vecina Y que me estaba Escuchando esto Habría Pues muy bien Lo que pasa es que Eso no cuenta Como los viewers Para Para Twitch Pero Como un día Alguien le pilla Así un poco Cruzado el cable Me llaman a los bomberos Bien rápido Caculi Que estaba cubriendo Escaleras con el AWP Y se lleva por delante A Neo Pasa con su AWP Toma Zarkajapi Empieza a moverse Y hacia B Vuelve a poner el zoom Ahí ha abierto A Uzi Colocarse Y se lo lleva también Doble kill Además los dos Disparo en la cabeza Dos headshots Entrando ya Pasa rápidamente Ganando toda la zona De piscina Abriendo ángulo Ahora aquí A base CT Lanza El humo Su compañero Snack con otro AWP Mata a Caculi Apex que mata a Brataz 3 para 2 Snacks Que localiza Ahí Apex Dice yo me voy de aquí Y si puedo sobrevivir Que lo hace Se quedó a 63 de vida Ahora es Viali Que mata a niña Eso queda Apex Pues también para Viali 11-8 Otra ronda más Para Virtus Pro Probablemente le esforza Una eco ahora en el DLC A excepción de Uzi Nadie más tiene dinero Van a tener que hacer eco O forzar muchísimo Yo la verdad Es que optaría por la eco Y creo que el de DLC Es lo que va a hacer Y bueno Ronda que empieza Con Caculi Lleva los un killings Desde escaleras Pero claro Luego viene Pasa Viene Pasa Ve un tío Que está saltando Por detrás de una caja Al que solo se ve en la cabecita Y le mete una bala Entre ceja y ceja Y bueno Ahora atravesando de nuevo Mata a Uzi Bueno, bueno Me pasa Menudo espectáculo De mapas Ha sido Snacks Ha sido Snacks Ha sido Snacks Tenía yo demasiado arriba Pero No, no Es que hace con asistencia Que le andan a los dos Es que están los dos Muy acertados Snacks con el doble kill Matan a Apex Apex Que se tiraba ya lo loco Con la tinta a 75 Pero no conseguía matar a nadie Otro más para Snacks Lleva tres Ahora Kakuli Que acaba con la vida De Viali Con la de Neo Y con la de Pasha Taz que mata A Meniac Solo queda Kakuli Contra Taz y contra Snacks Kakuli que necesita hacerse Un full team para llevarse la ronda Snacks Que como mucho Va a poder aspirar Al póker Avanzando Kakuli Poquito a poquito Por base CT Con esa Aca Mirando al fondo 17 balas tiene Las escaleras Todavía no está mirando Snacks Que está cubriendo escaleras Si no se está dando cuenta De que Kakuli Viene por base CT Y Taz Sí que le veo Ahora pues otra rondita más Para Virtus Pro Y ahora que casi vemos Un par de full teams Acabo de caer que Hasta hoy No ha habido ningún full team Y desde entonces Llevamos dos Uno de Guardian En el primer partido Y otro ahora De Del pasa hace un ratito Llevamos Llevamos ya Un Y bueno Es bonito Ver los full teams En el más full teams De estos que no son Me hacen Una eco Estoy defendiendo B Dejo el botón pulsado Y me mató Un par de No, no Ha sido una ronda La verdad es que Cuidado con la agresividad Del DLC Vemos a Apex Mirando medio Snacks Que Vuelve a pillar A otro Más de prevenido Nego que mata a Apex Y pasa que Murió a manos de Del jugador galo Uzi intentando llegar Hacia medio Mirando ahí en esa En esa esquinita Se queda parado En el momento No viene nadie más 4 para 3 La ventaja la tiene Virtus Pro Taz que se tira por él Pero Taz que muere Es igual a esto 3 para 3 Cae una buena pegadora Uzi que se marcha Aprovecha para coger Una mejor posición Se dirige hacia A base FT A Kuli que sigue con la WP Y también la lleva Snacks por parte De Virtus Pro Uzi cubrindo El paso de larga Y a Kuli El de escaleras Buen posicionamiento El que tiene ahora mismo El conjunto francés Happy mientras tanto Mirando medio Y los 3 jugadores De Virtus Pro Que se la juegan A intentar entrar Por oscuro Mientras Happy siga ahí Van a tener bastantes Posibilidades de éxito Los jugadores de Virtus Pro Pero Happy ahora ya sí Se empieza a dar la vuelta Empieza a acercarse A ver si huele algo Asoma por agujero Todavía no ha aparecido Nadie de Virtus Pro Happy que sigue cubriendo Desde el fondo de bomba Asomando el primero Snacks con el AWP No vean nadie Ahí en la cajita Está Happy Siguen entrando con sigilo Y Snacks Finalmente se lleva el kill Con el AWP Una flash por arriba Y entran ya los jugadores Por la cosa Se queda tocado Neo A 45 Snacks que vuelve a poner Ese primer zoom Viali que mata a Uzi Y ya solo queda Kakuli Que acaba con la vida De Snacks Pues dos para uno Bomba plantada Vamos a ver Kakuli Si se decide intentar entrar Y retomar la bomba Está el solo corriendo Llegando ya Hacia esas dobles De B Neo que le espera Justo la salida de la caja Hacia oscuro Se marchó ya Viali Kakuli que entra Mirando a la izquierda Entrando a oscuro No ve a nadie Falla el tiro sobre Neo Ya le han localizado Sale Viali Se esconde Viali Sale Neo Se esconde Neo Puente y play de los jugadores polacos Falla el tiro Kakuli El kill es para Neo 13-8 para Virtus Pro Otra ronda más Que se llevan Vamos a hacer esto Si Vipus Pro Atacando en B Con Snacks Ahí liderando Liderando a ese equipo Con esa WP Avanzando poco a poco Consiguiendo el kill Y a partir de ahí Entraste en B Plantas plácidamente Y ahí Es posible entrar Fallo Entre comillas Por falta de DLC De dejar esa bomba Tan molida Que la mania Que estaba por esa zona Pero estaba fuera Y cuando entró Pues Ya no es lo que pasó Así que nada Y Vipus Pro se pone a tan solo Tres rondas Para llevarse la victoria En este primer mapa La economía en el DLC Que bueno Al momento aguanta Pero ahí vemos Como Uzi Está con fama Así sin nada más Pocas granadas Así que complicado Pero bueno Ponen 5 contra 4 Y ahora para 3 Y ahora para 2 Doble de Kakuli Fuera Neo Fuera Snack Y ya se encuentra también caída Kakuli Que ahí ese tiro Lo ha fallado Aunque parecía la pantalla Por efecto óptico Que lo había acertado Finalmente Fue que no Pues pasa Y Taz Quedan contra los 5 jugadores Del EDLC Taz Que falla A esos disparos Se mete en oscuro Avanzando rápidamente Hacia las escaleras Cubriendo larga Con el AWP Y abriendo cada vez más Y más su punto de mira Meniac Que le está esperando Dentro del pasillo Paciencia del polaco No tiene prisa ninguna Mirando encima de la caja Mirando la puerta De momento nadie A la izquierda tiene a Meniac Vamos a ver si se tira por él Pues sí Pasa que se lo lía Y pasa que lo logra Kakuli Que sigue cubriendo escaleras Con el AWP Falla el disparo Se vuelve a poner a mirar Esa zona Llega ya pasa Se queda ciego Mira Zona de punto de bomba Tenía ya Pexa a la derecha Con eso no contaba Falla el tiro Kakuli Quizás que mata Kakuli Puede matar a Apex Pero le pilló por la espalda A Uzi 13-9 Cuando peor lo tenía El EDLC Vaya nota Si van ya notan Y además Nah No va a ser deco Porque Taz puede tirar Ahí una AK Así que bueno Van a comprar Eso sí Pasa ahora No tendrá AWP 13-9 Cuatro rondas de diferencia Estamos en la número 23 Ya Vamos a ver si esta Se a partir de aquí Reacciona un poco El MWP Van un poco Apagados Llevan Bastante Sin conseguir Anotar Y Empiezan a sumar Y se acercan un poco Para ofrecernos Un bonito final De parte Va a intentar el ataque Por A Kakuli Que se llevaba el primero No podía Viali Contrarrestar Ese kill Con otro Suelta la cegadora Entra rápidamente Se pone Muy de cara Para el EDLC Viali Aún así Ya ha ganado Toda la zona De punto de bomba Esto es un 4-2 Viali Que tiene localizado A Menia Que lo mata Unos reflejos De Viali Vaya golpe de ratón Cae la encendiera Aunque ya tarde Porque no hay nadie Cayéndose Snacks Se queda 74 Están de todos lados Happy consigue matar a Viali Ya solo queda Snacks Con la C4 Perdida El solo contra 3 Avanzando poquito a poco Tiene un minuto por delante La cegadora La evita muy bien Cae otra incendiaria Bastante lejos Con respecto a su posición Suelta un par de balas Contra Happy Las fallas Se queda 25 balas Todavía Se mete nuevamente en larga 45 segundos Por delante Vamos a ver Que intenta Idear El jugador polaco Snacks Avanzando Ve ahí a otro El de medio Se queda parado Dispara a la puerta Por si acaso Suelta un par de balitas El que se estaba enfrentando Pasa de largo Ya se dirige hacia escaleras Donde está Happy a la salida del humo Ahí no puede hacer nada Todavía Snacks Menos balas Menos balas cada vez Me quedan 11 Debería Pues cuando quiera Recargar Dispara un lado Al otro Ahora sí Ya aprovecha ese spray Para recargar Por 20 segundos Tiene 3 tíos Por matar Y uno hace 4 Por recoger Empieza a avanzar Otra vez por escaleras Dispara a punto de bomba Y nada Se mueve a Kuri Se lleva el kill 13-10 Se acerca nuevamente El EDC A solo 3 13-10 Se acerca a tan solo 3 Como bien dices Y puede ser a tan solo 2 Porque Virtuspro Va a tener que hacer eco Así que Se pueden arraigar Pueden anotar Su undécima ronda Los jugadores franceses Así que Lo que decíamos antes Podemos tener un final Apretado En este punto Pues Tiene pinta Desde luego Que se empieza a hacer callar En el marcador L-D-L-C Happy cubriendo Desde la zona de piscina En B Bueno ya sabemos Que Happy es muy De esa posición De agacharse y hacerse la D Me levanto en un momentito Suelto una balita Y me vuelvo a esconder Me he preparado por medio Veremos donde Acaba entrando Virtuspro Pero parece que van a intentar Un split Medio B Happy cubriendo Desde el agujero Asoma Se tira por el Uzi Se lleva el primer kill Happy finalmente Apex con el segundo Happy que mata ahora Vialy Todo lo que da pasa Que mata a uno Ahora es Neo El único superviviente De Virtuspro Pues se lo llevó Aperciéndose el último kill 13-11 Apex a una bebida Happy a 14 Pero bueno Lo importante es que Solo han perdido un arma Lo importante era anotar la ronda Perdiendo el menor número De armas posibles Para tener la economía En buen estado En estas últimas rondas Que te hace pensar Que puede ser Final de partido apretado Virtuspro Vuelve a comprar De nuevo Cinco rifles No les llega todavía Para AWP Así que de nuevo Pasa que va a tener que ir con AK Y AK Sigue con AWP A la que está sacando Bastante partido En esta semana Lo tenemos cubriendo Escaleras a Kakuli 17 kills El segundo En cuanto a kill Se refiere a su equipo Que de luego La jerarquía Se está cumpliendo 18-17 Kakuli Liderando su equipo Pero claro Si tienes a A un señor Que Que se lleva los kills Como si estuviera Haciendo repeticiones De press banca Pues pasa lo que pasa Neo acercándose Hacia ese pasillo De larga Neña Que es el que cubre La zona de foso Neo que lo tenemos De momento Metillito en ese pasillo Empieza a moverse Ya Se queda ciego Meña Tiene que esconderse Suelta una granada No sé el mismo cual era Porque con la cegada No la ha podido ver Meña que vuelve a asomar Todavía no sé si le han visto Cayeron un par de incendiales Hace un rato Que es una nueva cegadora Enterita para Meña Que se tiene que quedar En el fondo Agachadito en la esquina Escondido Apex Que mata pasa Llega ya al apoyo Meña Haciendo mucho daño Deja la vanguera Bueno Se queda de la 12 Podría haber matado a alguien Pero no Nos está haciendo traer La atención de sus rivales Para que Kakuli Pueda sumar kills De 2 en 2 Entonces se muere 3 para 2 Pues 2 para 2 Igual a Taz y Snacks Contra Happy Contra Uzi Snacks que ya ha llegado A punto de bomba Mirando base CT La hace 4 Que la lleva Taz La tira muy bien La recoge Snacks No lo ha visto Uzi Ahí hay una nueva granada Cegadora Happy que llega por la espalda Por larga Hasta donde va a cubrir Esa allí Se queda muy poco de vida Pero sobrevive que es importante Carence en diaria Fuego, 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 fuego Uzi que mata a tal Ya se lo queda Snacks Desde larga Que mata al primero Buscando el segundo Y se lo lleva Doble kill de Snacks Vuelve a levantar Otro clutch Snacks 14-11 Se pone a 2 De llevarse este primer mapa A Virtus Pro Y poco dinero en Uzi Y en Happy Tampoco mucho Bueno Pues ahí ha estado Ahí ha estado el mapa Yo creo Si el level 7 Gana esa ronda Cuerza una nueva Eco a Virtus Pro Y tendríamos el empate Pero bueno Apareció Snacks Resolve ese 1 contra 2 A la perfección Y pone a su equipo En clara ventaja Ya tan solo Necesitan 2 rondas Para llevarse este partido Así que bueno Bien bastante de cara Pero bueno Vamos a ver De momento Apex Ha sumado por escaleras Y se lleva a Snacks Por delante 4 contra 5 Y ahí Gakuli Falló ese disparo 3 contra el medio Gakuli que se va a meter ya Hacia base CT Lo he dicho 5 para 4 Ahora Ventaja a favor Del equipo francés Neo por escaleras Preparas a Flash No se a donde lanzarla exactamente Hasta que no se vaya el humo No van a poder Atacar demasiado Por esa bomba de A Vemos ahí nuevamente Como Neo se acerca Se escucha como cae Un nuevo humo Apex que sigue cubriendo Medio Menos de un minuto De esta ronda 26 Lo que nos queda Bueno Apex Cayó del salto Si realmente quiso Volver a bajar Estaba preparándose Para salir por medio Tienen solo un humo Tienen que gastarlo Para base CT Desde luego es básico Si quieren hacer lo que pretenden Apex Que les está esperando Con los brazos abiertos Ahí llega Pasa Lanza ese humo Lanza también Es una cegadora Apex de contrapartida Le cae otra cegadora Más Dos cegadoras Que le caen a Apex La segunda no la ha podido evitar Deja la manguera Le spray entre el humo Si no le da nadie Uzi Que le está esperando La puerta de B Mata al primero Kakuli Que mata a Bialy Con la WP Neo que mata a Uzi Se pone esto en 4 Para 2 Queda Neo y Taz Suelta esa cegadora Neo Intenta entrar por agujeros Se la come enterita Happy la cegadora Entra uno por un lado Otro por el otro Acaba con Taz Y no puede ya con Neo Pero Neo todavía Lo va a tener complicado Anasí se dispone A plantar la bomba Que es su objetivo El solo contra 3 Le pilló a Meniac En el último segundo Esto va a ser 14-12 Se vuelve a poner A 2 LDLT Ahora eso sí Por lo menos Plantó Virtus Pro Y deberían poder comprar En la siguiente No sé yo A ver Porque No perdón Taz estaba a 0 No Tienen que hacer eco Tienen que hacer eco Taz 2200 Pasar 2300 O sea que Virtus Pro Va a hacer eco Va a hacer eco Y el LDLT Va a estar ante una gran oportunidad De taponerse A tan solo Una ronda De los Uff Lo dicho Van a estar Muy, muy, muy Igual Pero mucho Kakuli Mirándome ya con el WP Le cae el humo Cuidado la agresividad De Apex Que lleva el momento Al primero Intenta llevarse al segundo También Y lo logra Aunque acaba cayendo A manos de Vial Y la incendiaria de Kakuli Que puede hacer mucho daño Así que se movilice El equipo de Virtus Pro Y aproveche Happy Desde oscuro Para pillar los desprevenidos Uno, dos Y el tercero Se quedó sin balas Pero saca la pistola Pasa que se queda Siete de vida Aún así Consigue matar A uno de sus rivales Y nada Ya Kakuli Atravesándole sentencia 14-13 Ahora comprará Ya si Virtus Pro Y debería ya ser El momento En el que los polacos Sentencian el partido Porque se les puede estar yendo Bueno Se les puede estar yendo Sí Han desaprovechado Una ventaja De varias rondas Que tenían antes Y ahora Tan solo están Una por encima Del equipo francés Un equipo francés Que económicamente Va mejor Que Que Virtus Pro Los tenemos Kakuli Que mantiene El WP El resto Full equip Con todas las granadas Así que Vamos a ver Pero de momento Ronda número 28 5 contra 5 5 Galil 5 rifles Para Virtus Pro Con esta Galil Y ataque Y ataque rápido Que le puede salir Bastante mal Kakuli y Apex Se ponen todo en ventaja Con Uzi también Lo dejan en 4 para 2 Happy muriendo A manos de Neo Que es el que entraba por D Uzi conseguir matar a Pasa La C4 que está caída en medio No deja la manguera No puede con Uzi 14-14 Empata el partido LDL-C Esto cada vez se nota más Que era el mapa De los franceses Y ahora que compras Ahora haces eco Ahora haces eco Para ir más o menos Bien A la última ronda Y tratar de Asegurarte el empate O bueno Tratar de luchar Por el empate Pero Gozar con 2.300 2.500 Sería un error Así que nada Deciden hacer eco Vamos a ver Si sacan algo de aquí Que no creo Porque LDL-C La verdad se está extendiendo Muy bien Cinco más Zappi cubriendo el culo Otra vez Muy agresivo Pilla vía Lides prevenido Ya esto Cinco para Cuatro Kakuli Con el humo Preparado Se marcha hacia otro sitio Los vemos Muy pasivos Ahora mismo Los jugadores De Virtus Pro Alrededor de La zona de terror Probablemente Aprogresando esta eco Para hablar Lo que quieren hacer En la siguiente ronda Que es clave Que van a caer Cegadoras Salen por larga Uno para Apex Otro para Meñak Quedan las que pasa Y tazas Que cae Se lo que la pasa Muerto para Meñak El 15-14 Mira que parecía complicado Pero Un math point Va a tener el DLC Para comprar a Virtus Pro Esperemos si hay WP Pues no Cinco AKs Y ahora tienen que sacar Su mejor juego Su mejor táctica Virtus Pro En este DUR2 Si no quieren irse A su mapa Miras Sin Bueno Sin poder tener capacidad de error Si, si Vamos a ver Tienen que darlo todo Está claro En esta última ronda Vamos a ver De momento La Kuri Nuestro totem Se coloca rápidamente En escaleras Otro totem Aquí En medio Dece Jugándosela Haciendo cosas Un tanto arriesgadas En busca De lo que puede ser Su Primer punto En este Partido Empieza fenomenal Con Uzi Matando a Snacks En ese totem Que finalmente salió Perfecto Cinco para cuatro Ya Acercándose Pasa Hacia larga Poquito a poco De momento no hay jugadores Allí del DLC Si que ha aparecido Meniac Suelta la incendiaria Pero bastante lejos Del rayo de acción De los jugadores Por la cost La Kuri Que no sabe si se va a comer Del bloqueo No, que la pegadora Se está quemando Se está quemando con la incendiaria Se queda solo hecho de vida Kuri Se tiene que marchar No sabe ni de dónde Le han caído a las tortas Que hay un humo también En escaleras Meniac Cubriendo Desde la zona antigua De la caja Vaya piña Que acaba de tirar Y mole del DLC Que ha dejado tocados A varios jugadores De Virtus Pro Dos por escaleras Y otros dos por largas En el momento Que tiene Neoe Ahora colocado Antes del ataque El equipo polaco Apex Cubriendo escaleras Desde la zona De los bidones Intentando aprovecharse De su aim Y de sus reflejos Mira escaleras Sale el primero Le tiene localizado Le cae la cegadora La evita muy bien Aves mirando al suelo Ojo sigue matando Atravesando a Viali Meniac que mata a Neo Esto se va a ir A segundo mapa Con 1-0 Pasa que mata a Miniac Taz que se lleva a otro Ojo que se pone esto 3 para 2 Taz que tiene muy tocado A Kakuli Bastante cerca Mira abajo Prepara el humo La bomba que la lleva Pasa a 100 de vida Taz a 44 Happy que llega ya Por escaleras Deja el botón pulsado Mata Taz Y solo queda Pasa De momento mata a Uti Le quedan 2 Encuentra también al segundo Deja la manguera Lo deja muy tocado Lo consigue matar Menos de 5 segundos Se pone a plantar la bomba En el último segundo Kakuli que está 8 de vida Y pasa a 22 Logra plantar Pasa Mira escaleras Mira larga No tiene muy claro Donde mirar Pero vuelve a mirar Lárgame la cabeza Y vaya torta de Kakuli Saltando una bala Con la USP Le da el mapa LDLC 16-14 1-0 En esta eliminatoria Para los franceses Bueno Decíamos que El final iba a estar igualado Y vaya si lo ha estado Uno contra uno A ambos jugadores A una sola bala de vida Finalmente fue Kakuli El que saltando Con esa USP Con silenciador Se la dio en toda la boca Pasa Y pone el 1-0 Para LDLC Lo decíamos Si LDLC podía ganar Algún mapa Era este Donde juegan realmente bien Lo hemos visto Han defendido Muy muy bien Y Y nada 1-0 Para los franceses Puede saltar La sorpresa En este tercer partido De Cuartos de final Nos iremos a mirar Un mapa Que Virtus Pro Controla A la perfección Yo diría que es El mejor equipo del mundo En este mapa Que vamos a ver Vamos a ver Porque esto pinta Muy 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 interesante Bueno pues eso será Dentro de unos 10 minutos O algo menos Así que Nos vayáis Que enseguida volvemos ¿Cómo está la eliminatoria? Hasta ahora Vamos a ver ¿Cómo está la eliminatoria? Vamos a ver Gracias.